Una pregunta o hacer alguna consideración, por favor, sin extenderse, sino a ser conciso para poder terminar en el tiempo previsto. A ver, ¿quién quiere hablar? Abrimos un turno de intervenciones cerrado. Los que quieran hacer uso de la palabra, que levanten la mano. A ver, hay dos por aquí, uno por aquí y tres. Bueno, pues ya que el micro está ahí, empezamos por el convenio. Yo simplemente quiero al público que hagamos un grito entre todos, que solemos hacer toda la manifestación y que lo escuche la compañera, que es Frente Polisario con el Pueblo Canario. Bueno, bueno, ve, quiero que lo escuche. Bien, Canarias, o sea, Frente Polisario con el Pueblo Canario. Para que lo escuche la compañera. Estamos aquí. ¿Qué? Buenas noches, quería recordar o matizar en la intervención de la señora, no sé si o yo no lo escuché, pero quiero matizar, diciendo que España no solamente está violando las aguas del pueblo saharaui, sino también el espacio irobaedre. Hay compañías que vuelan diariamente, es importante que se sepa eso. Muchas gracias. Los dos compañeros que están detrás. Señora muy honorable ministra de la República Árabe Saharaui Democrática, felicitarle a usted y a su pueblo por este aniversario. Y solo anotar que África, nuestro continente, en su carta de fundación, mantiene las fronteras coloniales como principio de Estado. En nuestro caso, Canarias y el Sahara forman parte del mismo contencioso colonial. Nuestra historia está unida en África. Con lo cual, lo que quiero decir es que la lucha del pueblo canario y la del pueblo saharaui está unida en la descolonización. Esa es la visión, digamos, moderna para entender la fuerza que se puede hacer por el proceso de descolonización en el Sahara occidental. Que las Islas Canarias son islas del Sahara también. La última palabra, compañero. Muy buenas noches, saludos a todos. Muchísimas gracias, señora Fátima. Felicitarla por lo valiente que es. Ojalá tuviéramos en Canarias muchísimas mujeres como usted que defienda Canarias con esa fuerza. Yo he traído un plano del archipiélago canario, donde tenemos aquí Marruecos y tenemos el Sahara. Todos lo pueden delimitar. No se dejen engañar. Marruecos no es propietario de las aguas del Sahara. Internacionalmente no tiene ninguna potestad para decidirlo. Aquí tiene marcada hasta dónde llega el Sahara. Toda esta zona amarilla es la zona de las aguas que le pertenece al Sahara. Y Marruecos no puede decidir en la propiedad de esas aguas. Está buscando cómo hacer que España se acobarde. Y decide acallarse la boca de esa reclamación que está haciendo, donde no tiene ningún derecho. Ni siquiera alrededor de estas rayas negras que rodean a cada isla. Somos siete islas. No somos siquiera un archipiélago. Somos siete islas en el Atlántico. Siete islas africanas. Donde únicamente tenemos alrededor de nuestro doce millas. Esas son nuestras aguas actualmente. ¿Por qué? Porque no somos un Estado. El día que Canarias sea un Estado, poderá entonces reclamar doscientas millas extensibles hasta trescientos cincuenta. E igual le corresponde al Sahara, siendo un Estado. Ya desgraciadamente le pasó al Sahara, como decimos por aquí, salió de Guatemala y se metió un buen de peor. O sea, salió de la colonia española y vino a caer en la colonia marroquí. Otra cosa que nos están engañando. El famoso monte Tropi no está en aguas canarias. Está en aguas saharanas. Tengo yo aquí el compromiso que se lo puedo demostrar. A breve, por favor, para... Termino enseguida. No se dejen engañar de la jugada del Marruecos. Que quiere que España se calle la boca para que nadie reclame las aguas de Camaro. Aquí tengo una carta de navegación del año noventa y cinco. Esta es del año cincuenta y seis. Es francesa, no es española. No engaña a nadie. Esta es española del año noventa y cinco. Reconocida por el almirante de Inglaterra. Y aquí, aquí está marcada la posición del famoso monte Tropi. Donde está esa grande riqueza que ahora mismo Europa, poniendo como líder a España, quiere apoderarse de esas riquezas. Que no son ni siquiera de España. Sería compartida en todo caso con Canarias. Recuerden que ya en los años sesenta y setenta, se decía cuando en el Sahara únicamente había sesenta mil habitantes, no llegaba, ¿no? Se decía ya, para poder explotar las riquezas, y enfrentando al mundo, hacía falta que el Sahara y Canarias se unieran. Así que, adelante. Y muy buenas noches. Gracias. Bueno, seguro he entendido que no hay preguntas, sino lo que ha habido fue un apoyo, un gran apoyo para mi intervención. Donde fue también añadido lo del espacio aéreo, que sí, que yo no lo había nombrado, porque no había leído todo. Yo intentaba dirigirme directamente y intentaba hablar directamente al público. Y luego también las informaciones que estamos teniendo por parte de los otros compañeros, y yo les agradezco mucho por esas aportaciones tan importantes, que seguramente va a ser de mucha utilidad para mí en el futuro. Y, nada, reafirmar lo que han dicho todos, que somos una unidad, estamos afrentando las mismas amenazas, y debemos seguir unidos, luchando, para protegernos y para defender nuestras causas. Muchas gracias. Bueno, para terminar esta parte, reiterar el agradecimiento a todos y a todas por la asistencia a todas las organizaciones, los partidos, los sindicatos, las ONGs, las organizaciones profesionales, que cada día están manteniendo un trabajo comprometido en la causa saharaui, de manera especial a la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, las dos asociaciones canarias, que la próxima semana han organizado una visita a los campamentos de refugiados de Tindú, van gente de casi todas las islas, de las instituciones, cabildos, municipios, organizaciones sociales, partidos, sindicatos, gente también a nivel particular, una delegación de unas 54 personas, que la próxima semana vamos a estar en los campamentos. Así que muchísimas gracias, mucho ánimo y a seguir adelante hasta que se alcance ese objetivo final, que es la conquista del derecho a la independencia que tiene el pueblo saharaui. Y ahora, para terminar y continuar con el acto, en dos minutos, se quita estas mesas de aquí y escuchamos canciones también solidarias, comprometidas, que en este caso van a ser cantadas por Ida Susal, también una activista de la solidaridad y de la causa saharaui, y que le agradecemos mucho que haya querido participar en este acto de conmemoración de la República Árabe Saharaui Democrática. Gracias y ahora seguimos el año.